un retrato hablado y, consecuentemente, se logró dar con la individualización de un sujeto que pudo haber participado en calidad de autor de derecho, en compañía de otra persona que todavía está por identificar, pero que se le está siguiendo la pista. Asimismo, se practicaron diligencias pendientes a determinar los puntos en los que pudieran encontrarse objetos que fueron sustraídos. De acuerdo a la versión de las víctimas sobrevivientes, les fueron sustraídos cuando se produce el hecho. Es por eso que ayer en horas de la madrugada se practicaron allanamientos de distintos lugares. Inclusive también, teniendo ya suficiente información sobre el presunto responsable, se practicaron diligencias pendientes a lugar su aprehensión, porque fue ordenada por la Fiscalía, cumpliendo con el rigor que cumple la ley y ejecutada a través de la intervención de los agentes policiales. En eso se está trabajando, ya se puso a disposición del Tribunal, se ha pedido el agendamiento de la audiencia y pues la sección en su momento pedirá lo que corresponde. Nosotros, nuestra posición es hacer, primero, pues lograr la legalización de la aprehensión sobre el individuo, seguidamente pues hacer la imputación de cargos y nosotros como Ministerio Público, pues estamos conscientes que todos son delitos gravísimos, allí tenemos el femicidio, el homicidio, la privación de libertad y el robo agravado por las particularidades en la comisión del ilícito en la que hubo de por medio el uso de armas de fuego. Hubo también ese, como hemos planteado, el tema de la violencia contra la mujer, jóvenes, muchachas, adolescentes, sobre las cuales se ha ejercido el peor de los abusos de poder, la violencia extrema contra la mujer, cuerpos que fueron abandonados y durante algún tiempo, durante prácticamente toda la noche, estuvieron expuestos a la intemperie.